Nos encontramos en esta linda tarde aquí, en el predio de Apas, pero específicamente con la gente de Taekwondo. Bueno, Roberto, muy buenas tardes y queremos que nos cuentes un poco cómo estás trabajando actualmente y sabemos que ya se ha hecho algún tipo de presentación, así que bueno, contanos un poco por qué ahora que podés tener un poco más de cupo de gente. Bueno, contame cómo te está yendo ahora. Hola, muy buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, lo que vos comentabas recién, que estoy más que feliz con el tiempo que ya se viene trabajando y se viene trabajando, se sigue trabajando con el protocolo, el coli, el distanciamiento. Así mismo, por más que se pueda tener más gente, tengo dos grupos afuera y uno adentro, en el cual, bueno, estamos trabajando, cuidándonos continuamente. Lo que pasó hace poquito, hace dos fines de semana atrás, gran parte de mis alumnos han pasado la siguiente categoría, han pasado a una nueva graduación, han tenido su fiesta, porque bueno, después de su entrenamiento, entrenamiento, dedicación y que vienen, entrenan y hacen su ejercicio, bueno, tiene su recompensa a sus logros y a su esfuerzo continuo que están teniendo. Más que contento, que sí, bueno, y gracias a Dios la gente viene acompañando. A que sí estoy bien, muy feliz. Roberto, con respecto a eso, justamente me decías, la gente viene acompañando. Vemos muchos alumnos, más allá de los que están aquí, hay adentro también muchos alumnos. ¿Hay capacidad todavía para agregar más? Sí, tengo capacidad porque, como te estamos viendo, estamos usando, no solamente dentro del salón, sino todo el predio estamos usando, estamos divididos en grupos. Gracias a Dios tengo alumnos avanzados que vienen y me ayudan a dar las clases. Entonces, sí, la capacidad, mientras el predio siga así libre, lo vamos a usar si se puede todo y que todo salto esté practicando taekwondo, sí. Sí, el horario que más tengo libre es el horario de las 3 y media, 4 y media de la tarde, pero después sí, y durante la noche, el horario de adultos de 8 a 9 de la noche, también hay más capacidad aún todavía. ¿Por qué recomendarías que los niños y los jóvenes y los adultos hagan taekwondo? Y con este tema de la pandemia hay mucho estrés, mucha ansiedad, mucho que el deporte, este taekwondo, ayuda a sacar todo el estrés y ayuda mucho a la concentración. Más ahora los chicos tienen que volver a la presencialidad, está bueno que descarguen y, bueno, saquen la energía, esté orientada hacia algo específico, como es el deporte, que es súper saludable. Exacto, exacto. Bueno, entonces, porque a veces uno, como que el taekwondo lo corre un poco de la parte deportiva, pero sigue siendo una actividad deportiva como el fútbol o el resto de las actividades. Y más, yo tengo esa particularidad, que ya me ha pasado con otra gente que ha venido de otros taekwondo, por decirlo de alguna manera, yo lo manejo netamente deportivo. La idea es que vengan, se preparen físicamente, hagan deporte, se preparen físicamente. Hay competencias, sí, hay ciertas competencias que se arman, sí, pero evito por todos los medios la agresividad. La idea es que pasarla bien, venir, entrenar y poder tranquilamente mañana concurrir a la escuela o el adulto que pueda concurrir a su trabajo tranquilamente. Sí, es totalmente deportivo. Vemos también muchas niñas. Sí, porque de hecho el taekwondo me llama atención que tiene que ser practicado por mujeres, porque el taekwondo es de mujeres, porque la defensa personal es para las mujeres, quienes tienen la mejor elasticidad, patadas, son las mujeres. Me llama atención ver hombres a mí, contrario a lo que la mayoría piensa. Exacto. Bueno, Roberto, la verdad que te felicitamos porque a pesar de todo, de la pandemia, de los protocolos, etc., estás acá y, bueno, poniéndole todo el empeño a este deporte. Así que, bueno, te felicitamos y, bueno, invita a la gente que se quiera sumar. Por supuesto, están invitados todos. Recuerden que estoy dando clases el lunes y miércoles acá en Apas, a partir de las 3 y media de la tarde en adelante, estoy hasta las 9 de la noche. Quien se quiera acercar, preguntar, no hay ningún problema. O llaman a mi teléfono, que es el 2273-4264-67 y ahí contesto todas las preguntas que quieran a través del WhatsApp. Excelente. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por venir y buena tarde. ¡Gracias!